Cada universitario es el encuentro de estudiantes de universidades e institutos más grandes y diversos del país que hace 21 años y el objetivo principal es conectarlos e inspirarlos para que ejerzan su liderazgo en beneficio del país. Yo creo que el principal lineamiento tiene que ver con el diálogo intergeneracional. Me interesa abrir más espacios donde jóvenes y personas en realidad de diferentes generaciones empiezan a encontrar cuáles son esos puntos en común, esos mínimos que nos ayudarían a construir una visión del país conjunta. Y la otra, desde la presidencia y desde todo el comité organizador, es motivar a que los jóvenes produzcan ideas, comenten y opinen de manera informada. Mi motivación principal para participar del CAE universitario es que me interesan mucho los temas de liderazgo y emprendimiento. Creo que la calidad de ponentes que va a tener el evento me incentiva mucho a participar. Además, creo que el llamado que tienen a los jóvenes a tomar un rol activo frente a las problemáticas que enfrenta el país también es sumamente interesante y el desarrollo de la agenda propuesta genera muchas expectativas para mí también. Me motivó a conocer gente nueva, tener una experiencia distinta. De hecho, también los ponentes que van a hablar de ser muy interesantes, de tener esa exposición en un evento que esté especialmente diseñado para este tipo de interacción entre personas. Hay varios temas. En primer lugar, es una muy buena oportunidad para conocer a otros jóvenes del país, de todas las regiones. Y otro tema también sería que van a haber expositores de diferentes sectores del país, diferentes ámbitos muy reconocidos en los que hacen. Y, de hecho, esa oportunidad también es única y también sería interesante. Espero, en primer lugar, muchísimo aprendizaje. Tomar los casos de éxito tanto de líderes del mundo empresarial como del sector público. Además, espero tener mucho networking con chicos de provincias, de otras universidades, otras realidades y mentalidades. Conocer gente nueva. De hecho, participar en el desafío CADE me interesa bastante. Estar expuesto a nuevas tendencias que se dan en el mundo laboral, tener un acercamiento un poco más directo con eso. Y también, obviamente, integrarme un poco más con personas de universidades y de otras universidades. De hecho, no hay muchos eventos que integren a personas de diferentes universidades del Perú y las traigan al mismo lugar. En primer lugar, conocer gente también de otras partes del país. Reforzar mi vínculo con gente de la misma Universidad de Lima. Ampliar, de repente, un poco la visión sobre el país. Una de las cosas que nos han dicho es que vayamos con la mente bien abierta porque vamos a escuchar un montón de ideologías diferentes y sincresas distintas. Y eso, de hecho, también es enriquecedor. Yo creo que la visión de la carrera de comunicaciones en la de Lima siempre fue muy innovadora y estuvo un paso adelante. En mi época se fusionó comunicación para el desarrollo y comunicación para la empresa. Creo que eso me aportó a tener habilidades de gestión como para administrar un proyecto tan interesante como el cada universitario. Pero también cosas más concretas de la comunicación y cómo la comunicación termina siendo este espacio donde puedes dialogar y entender personas y conectar personas. Entonces, digamos, mi propósito, que es justamente conectar instituciones e ideas, se ha visto reflejado en los proyectos que ha emprendido. Creo que me ha formado también en algo que es importante en respuesta a lo que el mercado laboral demanda, que es el liderazgo. Hay muchos espacios alrededor de la Universidad de Lima. Por ejemplo, Recrea, los círculos de estudios. Y ahora entiendo espacios de emprendimiento y de innovación que te ayudan a ampliar tu formación más allá de tu carrera. Entonces, además, el último año de facultad yo decidí llevar cursos en otras facultades. Y creo que el poder tener esas oportunidades que te ofrece la Universidad de Lima es ampliamente ventajoso para el mercado.